ok cuates me encontré un animalito un bichito yo este animalito lo conozco en mi tierra como chiquilique y viven viven en la arena cada que viene una ola normalmente salen y a la superficie y agarran lo que pueden y se vuelven a meter nosotros no lo comemos pero si tú eres de otro país y los conoces déjame saber cómo le dices tú en tu país este este bichito y se lo comen o no saben como un camarón básicamente pero no tienen no tienen mucha básicamente no tienen nada de carne en fin este mi hija de lo quieres ver ya te los había enseñado antes si son más sentir raro no no te hacen a lo muerde no puede hacer nada ahora les voy a demostrar más o menos que es lo que lo que hacen lo voy a poner aquí y van a van a ver cómo se empieza a enterrar y esto los 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 capturamos ahí en mi tierra pues cada que venía una ola salen y recogen lo que pueden y como pueden ver va a dejar un agujerito cada que se clava deja ese pequeño agujerito y es donde te das cuenta que está y así lo así así lo así lo agarra así es como los puedes este sacar saben bastante ricos pero le digo como un camarón básicamente con un sabor un poquito más fuerte en fin voy a ver qué más que más encuentro por ahí bueno el día de hoy decidí venir a la playa porque normalmente o más bien todo el año aquí las playas son muy frías pueden ver que es un día muy soleado muy bonito está el clima bien agradable pero el agua es extremadamente fría como aquí pueden ver de este lado hay surfistas pero todos traen su su este traje que es térmico eso les ayuda mucho para poder estar dentro del agua por mucho tiempo y los niños también se meten al agua porque pues tienen mucha energía pero normalmente todos los adultos toda la gente que está aquí la van a ver solamente caminando mojándose los pies porque es difícil estar dentro del agua porque está muy fría pero aún así la gente viene y hace sus sus picnics y se la pasan se la pasan a todo dar normalmente vienen y se están todo el todo el día toda la tarde uno se trae a uno se trae hasta sus asadores hacen algunos barbecues y pues te sigue dando ese 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 mismo satisfacción pues de venir a la playa pero con la única diferencia que realmente es muy difícil meterse al agua porque es súper fría y pues no sé si pueden ver a mi alrededor no hay palmeras y es es una de una forma en la cual te puedes dar cuenta el frío las palmeras siempre les encanta el calor y pues por lo menos donde yo soy en méxico pues más a la playa inmediatamente piensa sentir ese ese calor tropical y está piensa ver un montón de palmeras y aquí no aquí no hay ni una sola palmera realmente este todo está muy verde los cerros están verdes y aquí atrás pues este hay una que otra casa es un pueblo muy pequeño aquí donde donde estamos voy a caminar un poquito más para allá son playas muy amplias muy grandes hay muchísima gente por lo mismo que es un día festivo pero es tan inmensa la playa que pues no sé no sé no se nota no sé no se nota la 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 cantidad de gente que hay aquí pero el proyecto voy a caminar un poquito más hacia allá para ver si encuentro algunos lugar citos interesantes y encuentro algunas otras cosas más que compartirles otra cosa que te encuentras cuando vienes aquí a la playa casi todo el tiempo está llena de de sargazo que son estas estas plantas marinas y siempre hay muchos perros jugando en la playa es parte por lo cual está está esta playa es famosa es porque puedes puedes traer tu perro lo puedes soltar para que para que se divierta porque muchas hay muchas otras playas pero en todas no dejan perros no quieren perros pero aquí es una de las pocas que hay que si te dejan traer a tu a tu perro y pues le digo eso es un día muy bonito no no se siente el calor como casi nunca vas a poder venir aquí a la playa incluso en el verano y vas a poder sentir un calor sofocante porque siempre hay un poco de brisa marina y pues siempre es refrescante venir aquí a la playa bueno ya nos cansamos de caminar ahorita por aquí más o menos nos vamos a sentar a descansar el único que no se cansa es mi perro de correr pero como les les había mencionado es una playa super larga realmente podría seguir caminando para allá yo pienso aproximadamente una hora y sigue 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 corriendo la playa para allá le digo ya básicamente pues yo hasta aquí voy a llegar voy a no voy a sentar a descansar un poquito para después regresar y les digo está está muy bonito el día si pueden ver ojalá y se pudiera apreciar las los los este cerros de acá de al fondo están súper verdes bien bonitos casi fosforescentes en fin voy a sentarme a descansar un ratito y este tengo una una toma más que les quería mostrar antes de acabar este vídeo pues bueno ya ahorita estamos a las afueras de la playa donde estábamos ya nos pasamos a retirar ya estaba llegando mucha más gente una cosita que se me estaba olvidando es como te cobran 10 dólares la entrada es relativamente pues algo no muy barato no muy caro pero si te vienes a pasar todo el día y vas a hacer un barbecue pues vale la pena me quería despedir con esta hermosa vista y como pueden ver hay muchas vacas todo todo el camino el trayecto aquí hay este hay vacas por aquí vacas por allá porque es muy fuerte aquí lo que es la leche y el el ganado y pues aquí nada más quería enseñarles estas estas piedras que están enormes y que pues básicamente ha ido tallando pues el viento el clima está muy bonito bueno yo espero les haya gustado este vídeo mucho y les encargo ahí por favor suscribirse y darle like a mí a mi canal me despido mi nombre es virraes y hasta la próxima gracias chau